Eres la luz que me guía Eres mi pan cada día Cómo te amo Eres mi paz, mi refugio Eres amor tan profundo Cómo te amo Eres la luz que me guía Eres mi pan cada día Cómo te amo Eres mi paz, mi refugio Eres amor tan profundo Cómo te amo Llévame de tu nariz Llévame de la mano Cómo te amo Cómo te amo Y no estoy enamorado Cómo te amo Cómo te amo Llévame a ese lugar en donde estás Que es la verdad que quiero ver Tu majestad Quiero sentir tu santidad Llévame a ese lugar en donde estás Que es la verdad que quiero ver Tu majestad Quiero sentir tu santidad Llévame a ese lugar en donde estás Que es la verdad que quiero verte Eres la verdad que quiero ver Eres mi pan cada día Eres mi pan cada día Cómo te amamos Dios Cómo te amo Eres mi paz, mi refugio Eres mi paz, mi refugio Eres amor tan profundo Cómo te amo Cómo te amo Cómo te amo Lévame de tu lado Lévame de la mano Cómo te amo Necesito cuidados Descansar en tus brazos Y cómo te amo Cómo te amo